Oaxaca, Oax, guión En un grupo de sicarios fuertemente armados arribaron a la comunidad de Asunción Ixtaltepec, en el región del Istmo de Tehuantepec, y dispararon contra una familia que se encontraba en celebrando a sus difuntos en su casa, dejando como saldo un muerto y cinco heridos de gravedad. En los informes proporcionados por los cuerpos de seguridad de la zona, los hechos ocurrieron anoche alrededor de las 22 y media horas, en una vivienda ubicada en la calle de Nicolás Bravo. Justicia se asignan a familia en Seméfode Iguala, iban a reclamar un cuerpo sujetos armados llegaron al domicilio, y abrieron fuego contra todos los integrantes de la familia, para luego emprender la huida con rumbo desconocido. En el lugar perdió la vida Jairo N. de 30 años de edad, mientras que otras cinco personas más resultaron con heridas de gravedad, mismas que fueron auxiliadas por paramédicos del lugar, y trasladados a hospitales de la zona para su atención médica. Los sujetos armados se dieron a la fuga al lugar de la balacera arribaron cuerpos de seguridad, mismos que acordonaron la zona del crimen, para luego el fiscal realizar las diligencias correspondientes, y ordenar el traslado del cuerpo al descanso municipal para los efectos legales. Por el momento los cuerpos de seguridad han iniciado la búsqueda de los presuntos criminales, de quienes se presume son integrantes del crimen organizado que opera en esta región del Istmo de Tehuantepec.